¿Evacuaron toda esta zona donde estás vos? Esta zona en particular, no. Esta zona en particular, no. Si bien lo que se evacuó fue la zona costera. Es decir, si uno va por este río y llega al mar, dobla a la izquierda y va a encontrar solo unos... como una especie de bancos de arena, en realidad, que es común en toda la costa del este de los Estados Unidos. En algunos momentos es como un callo alargado que en algunos momentos está decenas de kilómetros mar adentro, como si fuese una barrera de coral, bueno, algo parecido. Pero en donde hay edificaciones, donde hay rutas, en muchos casos, como pasa hasta en Miami, en la zona de los callos, acá también, y eso es una de las zonas más selectas, esa zona está unida a tierra firme por cerca de 10 puentes, en esta zona en la que estamos nosotros, en Carolina del Norte. Entonces, cortaron los 10 puentes con móviles policiales, evitaron que la gente pueda pasar desde el miércoles, bien temprano, miércoles 6 de la tarde ya, solo pasábamos periodistas y nos hacían salir a las 8 o 9 de la noche y fue la última vez que gente pudo pasar. Ahora, vos si vivías en ese lugar, podías quedarte bajo tu responsabilidad, no te iba a ir a rescatar nadie si te pasaba algo, tenías la opción, a eso le llaman evacuación mandatoria, es decir, como sugiriendo, en realidad, que te alejes, y que si lo haces, es culpa tuya si algo te pasa, y solamente tuya, y te tenés a vos y a nadie más, y mucha gente se quedó, mucha en realidad, comparada con lo que tendría que ser, no tendría que haber nadie, entonces ya que haya poquitas personas, implica decirles muchas. ¿Por qué? Porque aparecían videos y eran realmente imágenes del mar ganándole a la tierra rápidamente en una zona en donde, para que te des una idea, estamos graficando nosotros mismos ahora lo que pasa en esos callos, de un lado tenés el mar y del otro lado tenés un canal interno, entonces el mar rápidamente pasaba de un lado a otro y las casas que están en el medio tienen una elevación de 2 metros nada más, entonces lo que les va a pasar es que el mar se va a levantar 3 metros, o sea que casas que están altas van a tener agua encima, vamos a ver mañana o pasado cuando se pueda ir a esa zona, yo creo que recién a partir del lunes nos van a dejar pasar, cómo afectó a la zona de la costa, pero bueno, no hay árboles en esa zona, así que el enemigo es el viento y el mar.